muy buenas noches bienvenidos a tocando vidas con un programa muy interesante sobre el instrumento más enigmático y más bello de las cuerdas clásicas que es el violonchelo sin duda el violonchelo es un instrumento bellísimo y tenemos un gran mexicano carlos prieto que se ha dedicado no sólo a interpretarlo de una manera impresionante es quizás de los chelistas más importantes que ha dado nuestro país y desde hace ocho años empezó con el concurso internacional del violonchelo en esta octava edición que se acaba de desarrollar en morelia michoacán este concurso ya aprendió ya se volvió uno de los concursos más importantes del mundo y recibió grandes chelistas de eeuu de rusia de alemania de china y ese concurso convirtió a morelia en la capital del violonchelo por varios días no solamente este concurso es un aliciente para que jóvenes chelistas de todo el mundo se preparen muy especialmente y vengan aquí a concursar sino que además ha sido un aliciente para que compositores compongan obras especiales para tocarse en el concurso la primer eliminatoria por así decirlo del concurso se hace como a larga distancia a través de un vídeo que los participantes envían en esta ocasión tuvimos más de 45 participantes interesados en el concurso y se hizo una selección a partir del vídeo que enviaron y de su currículum de 29 participantes carlos prieto m'a téléphoné et m'a proposé de faire partie du jury de son concours en m'expliquant ce que ça aurait lieu à morelia une ville dont le centre historique a été classé patrimoine mondial de l'unesco j'étais très très heureux et j'ai immédiatement accepté et je n'ai jamais regretté j'ai participé plusieurs fois ce jury et chaque fois c'était un enchantement i've started playing the cello at the age of five and right now i'm 26 so i'm celebrating 21st birthday of my cello performing actually as a russian person children don't make any decisions parents do it for them music is my life music is my sense of life and music is everything for me it's a great thing that in mexico they're doing these kind of things like a huge international cello competition we cellists need competitions just as other instrument so i feel really happy that mexican carlos prieto and the ministry of culture are doing this great things so i'm very thankful to mr carlos prieto i'm very thankful to mr carlos prieto and the prieto for doing all this and i'm really thankful for it so for a week morelia has become a kind of a capital international of the violon cello and from here have come very distinguished chelistas well yo empecé a estudiar chelo a los cuatro años y medio de edad en mi familia es toda de músicos no más chelista no más clarnetista y mamá y mi hermana es violonista entonces la música siempre fue como yo siempre supe que quería ser músico y y y y y y ¡Gracias! A mí me parece muy importante que haya un concurso tan importante acá en Latinoamérica de cello. Y también parece muy importante el aspecto de incluir obras latinoamericanas siempre en todas las ediciones. I started playing the cello when I was eight years old. I was living in Texas and in my elementary school they offered an after-school program, like a group class to learn string instruments, and they offered violin, viola, cello, and bass. I think the level is definitely very high, but I think when I go into competitions I try not to really think about that because you can't really do anything but play like yourself. So that's what I'm here doing basically, just trying to share what I do and see if it works out. Apoio 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 No El primer premio incluye una cantidad efectiva en dólares de cierta importancia, más el compromiso de grabar un disco aquí. Como algo especial, desde hace varias ediciones, el concurso tiene además una obra que tienen que tocar todos los participantes en la primera etapa, que es una obra escrita especialmente para el concurso. Este año la obra especial fue una obra encargada al gran compositor brasileño Marlos Nobre, una obra llamada Iluminata. Iluminata de Marlos Nobre, el compositor brasileño, la obra obligatoria era obligatoria en la primera ronda para esta competición de la competición. Lo que me gustaría decir sobre esta obra es que fue bastante difícil, técnicamente, así que me llevó mucho tiempo para aprender. Pero, en todos modos, fue un desafío para mí, si puedo manejar en este corto tiempo para aprender estas cosas difíciles. Así que, me gustaría decirle a Marlos Nobre por hacer eso, y me he aprendido mucho. Me gustaría decirle a Marlos Nobre por hacer eso, y me gustaría decirle a Marlos Nobre por hacer eso. Y me gustaría decirle a Marlos Nobre por hacer eso, y me gustaría decirle a Marlos Nobre por hacer eso, y me gustaría decirle a Marlos Nobre por hacer eso. Hay casos en este concurso donde yo de verdad oía y veía un nivel absolutamente inalcanzable. Hace un par de ediciones, un chico colombiano estuvo aquí con 11 años y ganó no ganó un premio del concurso, pero sí se le dio un reconocimiento especial por haber sido el concursante más joven en participar. Se llama Santiago Cañón Valencia. Viene a esta edición como concursante otra vez. Venir acá al concurso Carlos Prieto, la primera vez cuando tenía 12 años, fue una experiencia muy emocionante, y también un poquito, yo estaba pues nervioso, ¿no? Era mi primera competencia internacional grande que hacía. Realmente se ha convertido en un concurso internacional de referencia y eso hace que venga gente de todo el mundo. El hecho de incorporar las masterclasses dentro del concurso es algo muy interesante porque, aparte de que los chicos que no pasan de ronda siempre tienen dudas y quieren preguntarte y quieren asesoramiento, se les invita a que vengan a esas clases y también se da la oportunidad de que los chicos que están estudiando aquí mismo, que aún no se han presentado porque aún les falta nivel para alcanzar, tengan un contacto directo con los maestros y puedan también tocar para nosotros. Y eso es un aliciente muy importante y es un estímulo enorme para su formación. La clase con el maestro Polo, pues, me habló de puntos que para mí son debilidades que siempre he tenido, cosas del arco, de legato, de debilidad de la mano izquierda y me deja como las ganas de seguir aprendiendo. Para creer en los jóvenes no es suficiente creer, hay que apoyarlo. La empresa privada, el Estado tiene un compromiso ineludible con los jóvenes y los niños. Fíjense, al aire ha quedado lindo, no lo muevan. Casi que ese tema es tan importante como todo lo que viene, pero tiene que ser tocado con muchas ganas, echenle ganas, vamos. Creo que es muy importante en este octavo concurso el que tengamos la participación de Esperanza Azteca. La Orquesta de la Esperanza Azteca constituye para México el mañana, el hoy y el siempre. Y la Esperanza Azteca constituye también que muchos de los niños salgan de tantos ocios o vicios y tentaciones que hay en la calle. Y la energía de hoy me hizo recordar un ayer que yo mismo he vivido. Todos los chelistas que han venido aquí van a aprender lo que es Esperanza Azteca y lo que son las orquestas de Esperanza Azteca, que es un ejemplo para todo el mundo. La música nos sigue uniendo, aunque sea en competencia. No hay idioma que limite la música. La música es el idioma universal sin duda. Es un nivel espectacular y ha sido complicado, la verdad que decidir los premios finales, pero creo que hemos aceptado, estamos satisfechos. Creo que no hay manera de que todos son tan diferentes. Y en el final creo que la persona que sucede es la más honesta y la más abierta. Porque eso es cuando el jugo más vulnerable y verdadero va a salir. Y eso es todo lo que puedes intentar hacer. No puedes intentar ser como nadie. El primer lugar lo gana Santiago Cañón Valencia de Colombia. Bueno, estoy muy feliz por haber ganado el primer premio en el concurso Carlos Prieto. Es mi segunda vez acá. La primera vez fue hace 10 años, cuando tenía 11 años. Y ya, pues, venir la segunda vez y ganarlo es una experiencia increíble. Estoy muy feliz. Yo creo que la humanidad todavía necesita la cultura mucho. Ahora mismo estamos pasando tanto en tecnologías que olvidamos de la cultura. Y eso es lo que la mission de la música es que la gente debe desarrollar más cultura. Por supuesto. Siempre me ha llamado la atención la rapidez con que nuestras niñas, niños y jóvenes aprenden un instrumento clásico. Sin duda, México tiene ahí un talento muy especial. Sin duda, cuando hay oportunidades, nuestra juventud florece. Y es por eso que estamos todos muy contentos con este concurso internacional. Porque así como en otras partes del país nos estamos inundando con las lluvias, en Morelia nos inundamos pero de violonchelos. Y es motivo de orgullo para todos. Muy buenas noches. Y es motivo de orgullo para todos.